En un hotel y estaba mirando YouTube Y entonces, haciendo zapping por YouTube Mirando, escuchando música en realidad Y encontré esta canción Que decía exactamente lo que yo quería decir Y dije, yo tengo que cantar esta canción Porque este mensaje es el mensaje que yo quiero enviar hoy A ver si les gusta No quiero que me digas Cuanto me quieres No quiero que utilices mis labios Para hablar Mejor besa, besa, besa No digas nada Yo no cambio por nada Los besos que tú me das No hay nada en esta vida Que me diste más Mejor besa, besa, besa No me obligas ni nada No me importa después lo que pueda pasar No quiero que me beses tú con mucha atención Todo lo hace en el cine y en la televisión No quiero que me bésame sin la vejilla Quiero que me mandes besos por el Señor Mejor bésame, bésame, bésame sin parar Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!